El análisis del proyecto de rendición de cuentas, la última iniciativa presupuestal del periodo que permite incrementar el gasto. El Ministerio de Economía y Finanzas acudió el lunes a la Comisión Legislativa que está analizando el proyecto y defendió las asignaciones, así como las proyecciones macroeconómicas incluidas en el mensaje que fue enviado al Parlamento. Para profundizar en estos aspectos es que recibimos aquí en estudios a la Directora de la Política Económica, Marcela Bención, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, gracias por estar aquí. Como línea general, ¿cuáles fueron las líneas de acción que el Ministerio de Economía y Finanzas se propuso a la hora de elaborar esta rendición de cuentas que tiene esa particularidad y que es la última que permite incrementar el gasto? Sí, en esta rendición de cuentas, Nicolás, la prioridad en la asignación de recursos, digamos, estuvo dada en la salud mental y el tratamiento de adicciones, eso implica unos 20 millones de dólares aproximadamente de resignación de recursos, pero no hay que olvidar que todo eso se suma a lo ya otorgado en años anteriores, para los años anteriores y para el 23 y para el 24. En la rendición de cuentas pasadas ya se habían asignado en el entorno de unos 300 millones de dólares adicionales a lo que había previsto para el 23 y para el 24, o sea que de alguna manera estos 20 millones de dólares se vienen a adicionar a los 300 millones de dólares que ya se habían reasignado para este año. Y esa decisión de hacerlo de ese modo, ¿por qué se daba? ¿Se preveía que por las características de la coalición, por ejemplo, un tema de economía política, podía ser dificultoso de repente llegar con los votos para esta rendición y se quería asegurar que esos fondos ya estuvieran de antemano en aquel momento? ¿Por qué se tomaba esa decisión de planificarlo así? No, esa fue, no entiendo bien la pregunta, pero digamos, la decisión de... Por si había dificultades para, en la coalición, llegar y aprobar el presupuesto actual, esta rendición de cuentas, y entonces ya se quería dejar establecidas las líneas en el periodo... Ah, no, no, no. ¿Por qué se dieron los recursos en la rendición pasada? Porque había posibilidad de otorgar los recursos en la rendición pasada y por eso se otorgaron esos 300 millones de dólares para el 23 y para el 24. Y a esto se adiciona ahora. En la medida en que existen posibilidades de asignar recursos y de incrementar recursos, el gobierno siempre lo ha hecho. Y yo traje aquí una gráfica que me parece muy interesante, porque estamos en estos días de rendición de cuentas asistiendo a una especie de relato de que se recorta el gasto, ¿no? Y la realidad es que si uno mira lo que aumentó, y no sé si la cámara permite tomarlo, si uno mira lo que hizo este gobierno en materia de gasto, es aumentar el gasto todos los años desde el año 2020 sistemáticamente, ni que hablar en comparación con el año 2019 de prepandemia o del último gobierno del Frente Amplio. Si ustedes miran aquí, yo tengo unos valores que no están influidos por la caída del dólar, no están influidos por los efectos inflacionarios, tienen todos esos efectos quitados, digamos, para que no haya distorsiones en la comparación. Y uno puede ver aquí que en la partida de lo que es la asignación de recursos discrecionales, en el año 2019 se gastaban menos de 10.000 millones de dólares, ¿sí? Y en todos los años, si uno adiciona lo que el gobierno gastó en lo que ya venía de gastos de los gobiernos anteriores, que obviamente uno en general muchas veces se continúa, y los gastos COVID y los nuevos recursos que se asignaron que serían estas barritas grises en los sucesivos presupuestos y rendiciones de cuentas, lo que hubo es un aumento sistemático del gasto para atender las necesidades de la sociedad, ¿en qué? En urgencias, pandemia, suba de precios, sequía ahora, o en las necesidades más estructurales de la economía. Entonces a mí me parece que es muy importante esta pregunta que tú me haces respecto a cuál fue la prioridad del gasto en este año, en esta rendición de cuentas y lo que veníamos asignando anteriormente, tener en cuenta esta realidad. Porque estos son los hechos, no son relatos, ni voces, ni habladurías sin números concretos de fondo. Ahí por si alguien no lo ve, el amarillo es el fondo COVID, eso es lo que lleva a subir el nivel respecto a lo que había en 2019, después entran a jugar los grises, que los grises son los recursos incrementales que quedan por fuera del fondo COVID. Claro, en un momento el fondo COVID desaparece y lo que queda es el presupuesto en general con los recursos incrementales de la rendición de cuentas. Si hay alguien del Frente Amplio mirando va a decir, bueno, sí, pero en realidad a partir del 2021 empieza a bajar o por lo menos estamos por debajo del nivel que se había llegado a 2021. Ahí me imagino que la respuesta del Ministerio de Economía es, bueno, ahí estábamos en plena pandemia y hay recursos que eran parte del fondo COVID. Exactamente, exactamente. Y algo que me parece muy importante también resaltar, la Ministra lo ha dicho en más de una oportunidad, a veces cuando uno escucha no se le dio o se quiere dar para acá o no se le dio a este o no se le dio a aquel, parecería que hay una montaña de plata para repartir y que el Ministerio de Economía Finanza no lo quiere repartir. Y esto no es así. El gobierno y la sociedad uruguaya todos los años en deuda por el entorno de unos 2.000 millones de dólares porque no alcanzan los ingresos del Estado para cubrir todos los gastos. ¿Pero qué es lo que explica la baja en los últimos años, por ejemplo? ¿La baja de los últimos años respecto al máximo del 2021? Respecto al, si miramos ahí, 2023 está por encima de 2024, ¿no? 2023 está por encima de 2024, sí, efectivamente, pero son cifras menores y el punto acá es que obviamente uno tiene que regular lo que se endeuda. Si yo comparo en estos años en los que se aumentó el gasto, ¿cuánto es el ratio de endeudamiento de la economía uruguaya respecto a los años de prepandemia? Claramente hoy Uruguay tiene un cociente de deuda, la deuda pública que se mide en relación al Producto Interno Bruto, al nivel de actividad, para medir la presión que de alguna manera tiene ese endeudamiento sobre la economía, hoy tenemos un endeudamiento mayor al que teníamos de prepandemia, como ha pasado en todo el mundo porque hubo que atender estos gastos de pandemia y obviamente todas las economías del mundo nos tuvimos que endeudar. Uruguay lo hizo mejor que la mayor parte de las economías del mundo y por eso ha sido reconocido por inversores y por calificadoras de riesgo que le han incrementado y le han aumentado su nota crediticia. Pero digamos, el endeudamiento aumentó y eso es lo que de alguna manera el Ministerio de Economía y Finanzas tiene, uno de los roles que tiene es velar porque ese endeudamiento sea sostenible, sea pagable a futuro. Y eso puede llegar a determinar algunas barritas más arriba o más abajo. Pero la conclusión de todos estos temas de gasto que hoy se están discutiendo en la rendición de cuentas es que sistemáticamente hubo un aumento de gasto y no recorte como uno escucha a veces a algunos legisladores del Frente Amplio a los que refieren. Eso no es verdad, eso no es así, no ocurrió. Y el aumento ocurrió no solo en el fondo COVID, sino en áreas muy sensibles socialmente, como pueden llegar a ser las transferencias a los hogares vulnerables. O sea, gran parte de estas barritas grises, de alguna manera, que no es fondo COVID, en muchos casos tiene que ver con atender a las poblaciones vulnerables y en particular a la primera infancia, algo que ha sido foco de este gobierno desde el primer día y que la última vez que yo estuve en este programa hablábamos de eso. ¿Es suficiente? No, hay que seguir, hay que seguir. Me interesaría preguntarte sobre la calidad del gasto. Si el equipo económico tiene la capacidad de identificar si las partidas que entrega son efectivamente bien invertidas, bien gastadas o no, o si simplemente las entrega en función de la urgencia financiera que tiene determinado sector o ámbito. Bueno, ese es un punto, Ana, bien importante al que tú referís. Existe una auditoría interna de la Nación que, en general, vela por el uso de los recursos. Es en ese ámbito, quizás, que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un cierto rol a través de la auditoría interna de la Nación, pero es muy importante eso que tú estás diciendo, de que habría que poner más foco, a veces, en los resultados y no tanto en el gasto o cuánto es el número de lo que se asigna a un inciso o al otro. Yo creo que, por nuestra parte, creemos que sí, que hay mucho más para hacer en ese sentido, pero no de parte del Ministerio de Economía y Finanzas exclusivamente. Creo que de parte de la sociedad toda y de los organismos de Contralor para efectivamente medir no solamente lo que se gasta, sino los resultados que se obtienen con ese gasto. Nosotros, en ese sentido, tenemos una serie de iniciativas en el Ministerio de Economía y Finanzas en los que estamos trabajando para, por ejemplo, todo el tema del gasto tributario, que es como, básicamente, los subsidios o las exoneraciones que se dan a determinados sectores. Medir qué utilidad y qué resultados se tienen con esas resignaciones que la sociedad hace. Justamente ligado con esto, Conrado Ramos estuvo hace unos días aquí en el programa y hablaba, en el marco de la reforma del Estado que él propone, que existió una gran imposibilidad de poder controlar que, efectivamente, las partidas que se dan son bien gastadas en función de los resultados. Sí, efectivamente, creemos que hay mucho trabajo para hacer como Estado todo y aquí pongo el tema del audelar también, que ha estado muy en el tapete y que siempre en todas las rendiciones de cuentas en general entra el tema del debate de los recursos para el audelar. A ver, yo soy recibida del audelar, yo soy economista de la Universidad de la República, o sea que, claramente, en lo personal, como la gran parte de los uruguayos, tengo clara la importancia de destinar recursos a la educación y lo bueno que eso es para la sociedad en toda, pero de alguna manera también hay que hacer un uso bien eficiente de los recursos. La Universidad de la República tiene unos 530 millones de dólares de presupuesto, más o menos, es un poco menor, pero muy similar a lo que tiene todo el Mides de recursos presupuestales para atender a las poblaciones vulnerables. Y entonces nosotros hacemos mucho hincapié en ese sentido de que se haga un uso eficiente y en ese sentido la Universidad de la República es autónoma, tiene sus propias auditorías. Tú preguntabas el tema de los resultados. El Ministerio de Economía y la Auditoría Interna no acceden a esas auditorías del uso, por ejemplo, de los recursos de determinadas instituciones como la audelar. Así que creo que sí, que todas las instituciones del Estado tenemos ese rol de profundizar los resultados y mostrar los resultados. ¿Y en estos años que llegan de gobierno, en qué áreas te parece que el gobierno entregó partidas económicas y sin embargo fueron malgastadas? No, no, no. ¿O no llegaron a las expectativas que tenían? No, no es algo que tenga... A ver, partimos de la base y en general nuestra estimación es que se hace un buen uso de los recursos, que claramente tenemos que profundizar las mediciones respecto a los resultados. Es así, no tengo en este momento presente que haya alguna institución que haga mal uso de los recursos. En algunos casos no lo sabemos. En algunos casos, y yo mencionaba recién el caso de la audelar, no es algo a lo que tengamos acceso desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Al ser la Ministra en una entrevista con los colegas de Radio Carve, puso un ejemplo, por ejemplo, respecto a los 83 millones que pide la ANEP, adicionales, ¿no? 63. 63, perdón. Y los 100 millones que también pide la audelar, la Ministra dijo que en la ANEP se gastan 100 millones de dólares anuales en certificaciones médicas. Es correcto. Esa es una cifra que golpeó por la magnitud que tiene. Es correcto. Y si se suman todas las certificaciones médicas de otros ministerios, esa suma crece. ¿A cuánto? Y es aún mayor. No tengo presente total, pero sé que hay otros ministerios que tienen sumas similares. O sea que, por lo pronto, 200 millones de dólares seguro. Y bueno, justamente en la rendición de cuentas pasadas se puso como prioridad hacer más eficiente el gasto en ese aspecto. Y entender, en el caso de aquellos funcionarios que se certifican, bueno, si efectivamente tienen una causal de enfermedad, pues darles la compensación de enfermedad que corresponde, pero no tener esta maquinaria compleja de manejar, de suplente, de suplente, de suplente, que en definitiva genera un costo enorme para nosotros. ¿Se mejoró algo? Porque este tema viene de largo. Recuerdo, por ejemplo, al presidente Mujica, poniendo el foco también en este punto y haciendo hincapié en que no se podía seguir como veníamos. Y han pasado, ya es una celada, Mujica, Vázquez, calle. Bueno, este gobierno estableció ese aspecto en la rendición de cuentas pasadas, o sea que hace un año exactamente. Y hay un equipo de trabajo y tengo entendido que está muy cerca de concluir la reglamentación de ese artículo de ley y referido a las certificaciones médicas. O sea que somos optimistas de que se va a mejorar ese funcionamiento y que de ahí pueden venir recursos adicionales para lo que los diferentes incisos requieran. ¿En qué instancias se terminaría resolviendo eso entonces? Un decreto. Un decreto que reglamente la situación de las certificaciones. La previsión es dejarlo solucionado entonces en este periodo de gobierno, lo cual no quiere decir bajar ese número a cero porque las certificaciones médicas tienen que continuar, pero sí mejorar la calidad de gasto en definitiva. Es así. Me imagino en la UDELAR, por ejemplo, que no deben estar contentos con ese señalamiento, con esa hipótesis de cómo se ejecuta en definitiva el presupuesto de la UDELAR pensando que tienen autonomía, porque no solo no les están dando el dinero que ellos piden, sino que además se está poniendo la mirada o la suspicacia de si se ejecutan o no bien los presupuestos que ellos tienen. ¿Cómo se maneja el diálogo ahí en ese sentido? Porque tengo entendido además que la Universidad de la República, justamente para mejorar el diálogo a la hora de hacer los pedidos presupuestales, cuando eleva sus presupuestos, muchas veces los tiene como contenidos en determinados proyectos puntuales, para que se sepa que este es el dinero que se pide para este proyecto puntual y así de hecho se han logrado algunos avances en rendiciones anteriores y se han destrabado algunos temas. ¿Qué pasó, por ejemplo, acá? A ver, a mí no me gustaría generar suficacias ni polarización con la universidad. Yo insisto y vuelvo y digo, yo soy recibida de la Universidad de la República. O sea que todos somos conscientes de la importancia que tiene la Universidad de la República en la educación del país y por lo tanto en el progreso de nosotros, de los ciudadanos, de los residentes de Uruguay. Simplemente yo señalizaba este aspecto porque Ana me preguntaba el tema de los resultados. Es muy difícil medir resultados si uno no sabe en qué se gastó o no tiene claro a dónde fueron esos recursos. Y eso solamente uno lo puede tener claro a través de una auditoría y el Ministerio de Economía y Finanzas, por quien hablo, no tiene acceso a esa información. O sea, no era para nada establecer una suspicacia, para nada. Para nada simplemente era contextualizar la situación de los recursos y el monto de los recursos que tiene la UDELAR, que son cuantiosos y que son comparables a lo del Mides. Yo creo que eso es lo central. Después, los detalles, creo que las puertas siempre están abiertas y el diálogo siempre está y va a estar. Y en el caso de la ANEP, porque según entiendo, y ahí corregime porque lo puedo entender mal, si en definitiva el margen de acción para mejorar el tema de las certificaciones médicas no es necesariamente de la ANEP, sino que requiere un decreto del Poder Ejecutivo, en definitiva la responsabilidad es del Poder Ejecutivo en su conjunto y no de la ANEP a la hora de maximizar el uso de esos 100 millones de dólares en certificaciones médicas. Por el otro lado, cuando la ANEP manda su presupuesto, manda estos 63 millones de dólares que también son acotados a la transformación curricular y el proceso que falta por delante, por ejemplo, cuando se inicie ese proceso en el bachillerato, que era lo que estaba previsto trabajar a lo largo de este año para implementar el año que viene. ¿Qué es lo que pasa con la transformación curricular? Que acá queda por fuera el Frente Amplio, ¿no? Esto es Robert Silva, es un integrante de la coalición, es un proyecto del gobierno en su conjunto, si ni siquiera se le está dando lo que él está pidiendo o lo que la ANEP está pidiendo para llevar adelante esta parte tan importante. Como dijo la ministra, hay un excelente diálogo con Robert Silva, con la ANEP y se está trabajando a máxima velocidad para que esos recursos lleguen lo antes posible. Eso es rascando, digamos, viendo qué fondos hay sin ejecutar o de qué inciso se puede tomar el dinero. Sí, exactamente, y sobre todo pensando en este tema de las certificaciones médicas, de cómo acelerar y conseguir los recursos de forma rápida y lo máximo posible y lo más rápido posible para que se puedan aplicar a esta transformación educativa. ¿Cómo ven el tema de la ronda de consejos de salarios que se inicia? ¿Todos los trabajadores, todos los sectores van a alcanzar en esta ronda el nivel que tenían antes de la pandemia? Efectivamente. El PIX en este dice que no. Hay algunos sectores, que creo que era el tema de los taxis o el turismo, que ya se negoció y alcanzarían el nivel de prepandemia en el 2026. Es un grupo menor de trabajadores y fueron los más afectados en la pandemia. Y entendámosnos, acá el tema siempre fue acordar para preservar el empleo. O sea, que son acuerdos que se alcanzaron siempre, en todo momento, durante la pandemia y ahora entre trabajadores y empresarios para preservar el empleo. Entonces, ese grupo terminaría de recuperarlo en el 2026. Hay otro grupo de trabajadores que nunca perdió salario real. Construcción, salud, ellos no perdieron salario real aún en la pandemia, porque fueron sectores de alguna manera claramente que estaban con mucho dinamismo y de alguna manera se podía mantener el salario real sin afectar el empleo. Y bueno, en el caso de la salud, muy cargado también por el tema de la pandemia. Y los otros sectores, efectivamente, sí, estamos previendo que al 2024 todos los sectores alcancen, no solo alcancen los niveles de prepandemia, sino que superen los niveles de prepandemia. Básicamente, estamos esperando que para el sector privado, los salarios en diciembre del 2024 terminen 1,3, el salario real 1,3% por encima de los niveles de 2019. Y para el sector público, estamos previendo que el salario en diciembre del 2024 cierre en 2,8% real por encima de los niveles del 2019. Esto porque se ha priorizado sobre todo a los salarios más bajos en Interior y Defensa. Según el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, hay 550.000, 549.000 exactamente según ellos, trabajadores que trabajando 40 horas ganan menos de 25.000 pesos al mes. Eso muestra un universo de gente con unas posibilidades económicas muy acotadas. Según el Cuesta Duarte, son 100.000 más de los que eran en 2019. ¿Cómo ve el Ministerio de Economía este tipo de situación que afecta a cientos de miles de uruguayos? Leonardo, el subempleo bajó en este gobierno, la informalidad bajó. O sea que tendría que revisar esas cifras y ver esas cifras de las que habla el Cuesta Duarte, me dijiste. Habría que ver exactamente a qué se refiere, pero lo que yo puedo decir es que los datos oficiales lo que muestran es que el subempleo y la informalidad que refiere un poco a eso. No, no, porque dicen, trabajando 40 horas semanales. Bueno, a veces el subempleo justamente es o que trabajan en áreas que son menos calificadas para lo que están, o que trabajan menos horas de las que querrían, o con ingresos más disminuidos. Entonces yo creo que en lo que respecta al mercado laboral, este gobierno lo que puede es mostrar números notoriamente mejores a los que había en el gobierno anterior en subempleo, en informalidad, en empleo, que básicamente... No, es el salario real, ¿no? Bueno, el salario real nosotros no lo podemos ver disociado de la situación de pandemia y volvemos a insistir. En el gobierno anterior se perdieron 60.000 puestos de trabajo sin pandemia. Este gobierno tomó una decisión desde el momento uno de preservar el empleo, porque entendemos que el mercado laboral, cuando uno ve la masa salarial, tiene que atender al equilibrio de la masa salarial, de que mejore el empleo, pero que a la vez mejore el salario, pero que a la vez mejore el empleo. Es poco solidario ver una mejora de salario y un deterioro del empleo como ocurrió en el último quinquenio. Es poco solidario. Eso claramente de lo que habla es que se está priorizando a los ocupados en detrimento de los desocupados. Este gobierno tuvo como prioridad, uno, equilibrar y cuidar a aquellos que están más vulnerables al mercado laboral, que no consiguen empleo, y lo ha logrado. Y hoy tenemos un empleo que está 2,5% por arriba de lo que estaba en el 2019. Concluida esa etapa, lo que se empieza a hacer es recuperar el salario real y, como decía anteriormente, nuestra expectativa, y en el caso del sector público, ya está firmado en los acuerdos, es terminar en el 2024 con salario real por encima. Pero ¿no se ve que Uruguay tiene un problema de calidad de empleo? Que en definitiva estos salarios vienen a mostrarlo bastante patentemente. Mire, los indicadores de calidad del empleo en Uruguay son notoriamente mejores que en otros países del mundo. O sea, que no diría que es un problema de Uruguay para nada. Que a todos nos gustaría que los salarios fueran mayores a todo nivel, ni que hablar. Pero esto no es una expresión de deseo. Los salarios no evolucionan en base a una expresión de deseo. Los salarios evolucionan en base a la productividad de la economía, a las capacidades del sector productivo. Y a ver, así como estamos hablando de este tema, hay quien dice Uruguay es caro y los salarios en Uruguay son carísimos y entonces en la región hay salarios más baratos. Entonces, es ese equilibrio que de alguna manera hay que preservar para... Otro punto de vista es que Uruguay es caro y hay que afrontarlo con salarios que no son altos, digamos. Entonces es doblemente oneroso para los trabajadores. A ver, Uruguay es caro, no es caro, todo es relativo, digamos. Obviamente tenemos en la región economías que tienen salarios más baratos, que tienen salarios más bajos. Y no vamos a entrar a juzgar el por qué ocurre eso. Eso quiere decir que, obviamente, Uruguay tiene un problema de salarios alto o bajo. Bueno, insisto, los salarios en Uruguay son los que la economía le permite hoy tener. Si uno mueve los salarios para niveles que no se sustentan en la economía, lo que termina ocurriendo es o más subempleo o más desempleo. Y eso es lo que nosotros, en general, como gobierno, tenemos que preservar y es lo que se ha procurado preservar desde el momento uno. Yo lo que quiero dejar claro, Leonardo, acá es que no es un tema del querer, es un tema de las posibilidades que tenemos en la economía. Y voy a dar un ejemplo. Pero se puede incidir también si la gente se capacita mejor, si la educación funciona mejor. Por supuesto. Por eso, no es un tema que sea ajeno al gobierno tampoco. No. Hay perillas que los gobiernos pueden incidir. Pero convengamos, y coincidirás conmigo, Leonardo, que la capacitación lleva su tiempo. No es que yo me capacito hoy y ya mañana tengo un salario mejor. Estos son procesos, y justamente son procesos, en los que se está trabajando, y hablábamos recién de la transformación educativa. O sea, son procesos, sin duda, y los gobiernos tienen que incidir. Y iba a poner un ejemplo de uno de los programas que este gobierno está impulsando y que seguramente sonará más en las próximas semanas, en los próximos meses, que tiene que ver con un programa de innovación, que ya en la rendición de cuentas pasada nosotros habíamos puesto en la rendición de cuentas de destinar 400 millones de pesos entre estos recursos asignados, 400 millones de pesos anuales para un programa de innovación, que lo que busca es potenciar aquellas áreas en las que Uruguay puede innovar, básicamente energías verdes, tecnologías de la información, biotecnología. ¿Eso a qué apunta? Eso apunta a desarrollar esas áreas, porque esas áreas son áreas competitivas a nivel global, que pueden generar recursos, trabajos, salarios, buenos, de calidad. Entonces sí, estamos trabajando, pero son cosas que no se ven de un día para el otro. Esta es una pregunta que ya le he trasladado a otros actores del oficialismo, pero no quería dejar la oportunidad de preguntarte a ti también. El gobierno asume con un desafío importante en materia fiscal, fue uno de los compromisos que se puso, avanzó en ese sentido, se instrumentó la regla fiscal, se mejoró la nota crediticia en relación a las calificadoras de riesgo, y se fue encontrando en el camino con eventos inesperados, el caso de la pandemia es clarísimo, ahora el de la sequía también, para lo cual desarrolló fondos especiales, el fondo COVID, ahora el fondo de la emergencia hídrica, para poder dar solución a esos problemas coyunturales que se iban atravesando. Ahora, una de las críticas que ha surgido, sobre todo en este momento, también un poco en la pandemia, pero ahora con la crisis hídrica, es si la cautela fiscal no terminó retrasando la capacidad de acción del gobierno para atender la situación. Lo conversamos aquí en su momento con el subsecretario de Ambiente Amarilla, y él reconocía que habían faltado fondos en su momento para, ante la eventualidad de que podía llover y que la sequía, en definitiva, no terminara llevándose por delante las reservas de Paso Severino, bueno, se demoraron algunas inversiones, que ahí podemos discutir si eran muchas o pocas, ahora se están haciendo igual, porque eran básicamente las obras del río San José para el trasvase de aguas, y bueno, esperando que llueva, a ver si se podía evitar ese gasto, se terminó difiriendo una inversión que ahora sí, igual se termina haciendo. ¿No pasó un poco eso? ¿La cautela fiscal no jugó un rol en la velocidad en la que se tomaron las decisiones para llegar a este punto? El Ministerio de Economía y Finanzas siempre puso a disposición los recursos del Estado cuando se necesitan. O sea que yo mostré la gráfica esta, que cuando se necesitó por COVID estuvo, cuando se necesitó porque había suba de precios por la invasión de Rusia a Ucrania estuvo, ahora que se necesita para atender la crisis hídrica, los recursos están. Claro, pero si vos me mostrás esa gráfica el año que viene, por ejemplo, y me mostrás los 40 millones de dólares de las obras de San José, puede ser que los recursos hayan estado puestos, pero si hubiesen estado puestos 6 meses antes o 4 meses antes, en realidad la calidad del agua no se hubiera deteriorado como se deterioró. Nicolás, nosotros recibimos en estas últimas semanas el pedido para los recursos para el tema de la represa en San José, para el río San José, y cuando se recibió la solicitud los recursos estuvieron. Ahí está. O sea, en todo caso, si hubo una demora no fue porque el Ministerio de Economía no estaba afín a dar los recursos. En todo caso, si hubo una demora vino de otro lado del Estado. Te puedo responder por lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Está, pero yo infiero eso. Desconozco esa otra discusión, realmente la desconozco porque escapó a lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando nosotros se nos solicitaron los recursos para atender las emergencias tanto a nivel agropecuario como a nivel de zona metropolitana, siempre tuvieron los recursos. Quería compartir contigo unos cálculos que estuve haciendo ayer en relación a la rendición de cuentas. La proyección del déficit fiscal, que es uno de los temas claves también para el gobierno, para el año 2023, se ubica en 3.2%. Y en este marco, el foco del gasto incremental de esta rendición de cuentas estuvo puesto en salud mental con 20 millones de dólares, que eso representa el 0.03% del PBI nacional, si el PBI lo entendemos como 666 millones de dólares. Algo parecido pasó en la rendición de cuentas anterior. Cuando el foco del gasto incremental estuvo puesto en primera infancia y se destinaron 50 millones de dólares, y eso representa el 0.08% del PIB, si lo consideramos en la cifra que te acabo de mencionar. Si se hubiera destinado el doble, de acuerdo a unas consultas que realicé, el doble en estos ámbitos prioritarios para el gobierno, primera infancia y salud mental, el doble de lo que el gobierno decidió incrementar, el déficit fiscal para este año hubiera estado ubicado en 3.23% en lugar de 3.2%. Y el año pasado, si se hubiese dedicado el doble de lo que se dedicó a primera infancia, el déficit fiscal se hubiese ubicado en 3.18% en lugar de 3.1%. Entonces, dejando de lado todos los destinos que puede tener el presupuesto nacional, solo centrándonos en esto que para el gobierno eran prioritarios, primera infancia y salud mental, ¿por qué no se le dedicó más o el doble si ya vemos que el déficit fiscal se hubiese alterado de manera muy marginal? Ojalá, ojalá, te voy a traer al Ministerio de Economía, Ana, para que me hagas esos cálculos y que cerremos el año y no me desvíe de un ápice de las cifras. Es muy difícil, parado antes de cerrar los números, determinar cómo evoluciona el gasto, porque muchas veces hay imponderables precios relativos que suben y que afectan el gasto. Pero lo que sí te puedo decir es que es difícil, lo hacemos a cuestión de cirujano, las previsiones fiscales, pero lo que sí te puedo decir es que hacemos el máximo esfuerzo, Ana, en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el gobierno todo, de volcar lo máximo de los recursos que se puedan para las áreas que el sistema político define son prioridad para el Uruguay. Nosotros, insisto, estamos siempre con el número y con el punto y la coma, esto que tú acabas de hacer lo hacemos sistemáticamente, no solo para estos programas, sino para todas las proyecciones que hay. Lo hicimos también para lo que fue la rebaja de impuestos, porque también se hizo una rebaja de impuestos importante que no la mencionamos y que básicamente se pretendió aliviar la carga tributaria de los contribuyentes, trabajadores y empresas de menores ingresos. Entonces, desde el Estado, desde el Ministerio de Economía en particular, que nos toca hacer el punto y la coma, y desde el Estado todo, siempre estamos poniendo todas las necesidades arriba de la mesa y en general lo que se otorga es lo que se entiende que en ese momento es lo máximo que se puede otorgar dado los imponderables que siempre existen. Ese razonamiento que tú haces lo podría hacer cualquier otro inciso en lo que gasta, que seguramente también es muy importante y tan importante como esos dos elementos que tú mencionabas, el de salud mental y tratamiento de adicciones y el de primera infancia. Hay muchos gastos importantes. Mencionábamos a la UDELAR. La UDELAR también te puede llegar a decir y bueno, si a mí me hubiera dado tanto más, capaz que sería un 0,03. Y la infraestructura, diría, y si a mí me hubieran permitido tapar o hacer la carretera tal, hubiera sido... Por eso, sí. Hay mil lugares que necesitan dinero. De la suma de las partes se llega a un todo y es ese todo el que en determinado momento hay que decir, bueno, estos son los números... Pero, ¿cuál sería? Perdón, Ana, y en la medida en que a lo largo del año se vayan cumpliendo las previsiones y haya espacio, se da más. Y siempre se da más. Y en esta gráfica de acá mostramos no solamente lo que se asignó en las rendiciones de cuentas y en el presupuesto, sino lo que se reforzó a lo largo del año porque efectivamente se podía reforzar. Y eso efectivamente termina siendo bastante más de lo que a veces se determina en la rendición de cuentas. Pero eso es en base a las posibilidades que se van viendo a lo largo del año. ¿Lició la columna de Pedro Bordaberri? No la leí. ¿Segura? Segura. Dice que vamos mal. Y que lo que estamos viviendo hoy ya lo vivimos y que si seguimos con el atraso cambiario que dice él, vamos a terminar mal como terminamos todas las veces anteriores. Sí, el atraso cambiario es un tema que nos preocupa y nos ocupa y se están haciendo cosas para obviamente mejorar esa situación de apreciación fuerte del peso, del peso uruguayo frente al dólar. Estos episodios no son de ahora. Estos episodios... Es lo que él dice. Y todos siempre terminamos mal. Estos episodios son temáticos y obviamente hay que atenderlos. Y yo les voy a dar un ejemplo. El hecho de controlar el gasto porque es controlar el gasto, no es reducir el gasto, es aumentarlo en la medida de las posibilidades que la economía uruguaya ofrece. Ese control de gastar lo que se puede y no lo que no se tiene en parte ayuda a que ese fortalecimiento del peso no sea todavía más fuerte. Porque un aumento de gasto público lo que hace es generar una caída mayor del dólar. Entonces, desde el Estado se están haciendo un montón de cosas para, de alguna manera, preservar esa situación o evitar que esa apreciación del dólar se profundice aún más. Lamentablemente, a veces, no se puede ir contra las fuerzas del mercado porque, como bien lo ha dicho el presidente del Banco Central, en más de una oportunidad, aquí la fijación del precio del dólar es libre. Es un tema de juego de oferta y de demanda. Y hoy el mercado está diciendo que lo quiere abajo de 40. y que considera que tiene que estar abajo de 40. Y eso tiene que ver, insisto, con temas de operativas de mercado, tiene que ver también con una evolución de exportaciones que ha mejorado mucho. Que si bien ahora estamos en un ciclo de caída, si uno mira, estamos en un ciclo de caída porque obviamente las exportaciones están cayendo respecto al año anterior, de todas maneras están en cifras récord, tanto las de bienes como las de servicios. Y eso genera entrada de dólares que obviamente genera una caída del dólar y que no necesariamente se contrarresta con otras fuerzas de mercado. Ahora, nuestros supuestos presuponen que esto se va a corregir gradualmente porque la historia demuestra que esto se corrige siempre que se ha llegado a estas situaciones, se corrige. Pero bueno, tenemos que estar todos atentos y de vuelta, trabajar con los instrumentos que tenemos. En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que tenemos es el manejo de la política fiscal. Aumentar el gasto de manera prudente y responsable es una forma de velar porque ese tipo de cambio real o ese dólar... Recién dijiste algo importante y tal vez con esto me gustaría cerrar porque se nos acabó el tiempo. Si se mejora la situación, toman el compromiso de dar más. Recién dijiste que a medida que mejore vamos a dar más. Por supuesto, en la medida en que uno pueda mantener el ratio de endeudamiento, esta palabra que es espantosa, técnica, el cociente, el peso de la deuda en la economía, el Ministerio de Economía y Finanzas siempre ha puesto más dinero arriba de la mesa si ese cuidado del peso de la deuda en la economía que al final del día es el peso que le vamos a poner a los contribuyentes el día de mañana. O sea, si la deuda sube demasiado el día de mañana o la economía se desestabiliza y eso genera una situación bien compleja para el empleo, por ejemplo, y lo sufrimos todos por ahí o hay que aumentar impuestos como hizo el gobierno pasado en el 2017, gastó de más y por lo tanto tuvo que subir impuestos y meterle la mano en el bolsillo a los contribuyentes. Entonces, en la medida en que nosotros no veamos que ninguna de esas cosas ocurre, los dineros se ponen arriba de la mesa. En la medida en que veamos que esas dos cosas pueden ocurrir, entonces, se acota y se aumenta lo que se puede aumentar. Marcela Vención, muchísimas gracias por esto. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a hacer un corte.